Y debemos trasladarnos con nuestra imaginación, vamos a retroceder 203 años para sumergirnos en las alcantarillas de París y en las afueras de la Bastilla, un 14 de julio como hoy, pero del año 1789. Señoras y señores, un fragmento de Los Miserables. ¡Gracias! 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 Para saludar el 14 de julio, Día Nacional de Francia, hemos presentado para ustedes un pequeño trozo de la comedia musical Los Miserables, con el sonido de la orquesta de Martes 13. La voces de actuación. ¡Gracias!